¿Qué tal amigos de Cancún Chani, Contrapunto Noticias? Estoy con Sergio Renea Costa Manzanero, presidente de la sede, padre de familia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este evento. ¿Cómo es la molestia de aquí? Lamentable las condiciones en que se encuentran actualmente las escuelas. ¿Cómo está contribuyendo la sociedad o cómo va a contribuir para arreglar ese desastre que es la escuela? Mira, tenemos 152 escuelas saqueadas, pero la gran mayoría de las escuelas durante este tiempo de poco más cerca del año y medio ha habido deterioros en instalación hidráulica, eléctrica, oxidaciones, en muchas cosas. ¿Cómo está contribuyendo la sociedad de padre y familia? Primero, haciendo un primer levantamiento, haciendo propuestas al señor gobernador y a la secretaria de Educación de la necesidad de invertir nuevamente en esas escuelas saqueadas y en las demás escuelas. Adicionalmente, estamos teniendo reuniones con empresarios, con gente de la construcción que nos permita, a través del apoyo con hoteleros, restauranteros, que adopten una escuela para que podamos poder ir avanzando en la preparación para el regreso a clases cuando esto sea. No hay presupuesto federal, ni estatal, ni municipal que pueda garantizar las condiciones de infraestructura en las escuelas. Es demasiado. Es ahí donde la sociedad civil, el padre de familia y cualquier otra institución que quiera participar a sus sesiones se tenga que involucrar. Yo invito abiertamente a la sociedad, en general, a los quintanarroenses, reunirse, a preocuparse cómo está su escuela, que se acerquen con el director, con su comité de padres, para ver qué podemos hacer. No se trata muchas veces de dinero, se trata de estar presentes, de ayudar a la faena, de la limpieza, de la recogida de basura. La verdad, se necesita la participación de la sociedad. ¿Cuál es la preocupación de los padres de familia a más de 15 meses que no han regresado al aula los hijos? La preocupación principal es la calidad educativa, el aprovechamiento académico que en ese tiempo, en la educación a distancia, han tenido nuestros hijos, hijas y nuestros adolescentes estudiantes. Entonces, es algo que no podemos negar. El rezago educativo en Quintana Roo, en México y en el mundo, ha sido una de las principales afectaciones. Y es por eso que en el plan de regreso a clases y en el plan pedagógico, que la Secretaría de Educación, la maestra Ana Vásquez, que está bien decir, que nos ha permitido abiertamente la participación y ha escuchado a los padres de familia en nuestras propuestas. Es ahí donde ellos están trabajando en un programa, cuando regresemos en el próximo curso, de trabajar el primero y segundo mes en español y matemáticas, que son las materias madre y principales de nuestro sistema académico. Es ahí donde van a empezar a trabajar y hacer valoraciones del resto. La verdad es que es una tarea titánica, donde los padres de familia tenemos que seguir acompañando a nuestros hijos. ¿Algo más que nos quiera agregar? Pues invitar a la sociedad, invitar a los medios como el tuyo, a que convoquemos en el próximo regreso. Estamos invitando a una gran jornada en el mes de agosto de la sociedad en general, los empresarios, donde sumando poquito a poquito podemos adecuar la escuela de nuestros hijos. Con que hagamos los padres de familia. Eso, ayudar a adecuar la escuela de nuestros hijos. Estamos ayudando grandemente este proyecto, pero sobre todo estamos ayudando a Quintana Roo a que tenga el regreso a clases seguro y con calidad educativa para nuestros hijos.